Cuatro, seguimos a toda música con R.N.A. Qué vergüenza que se diga que hablas por ahí, en la cama que perdí, porque la has sabido hacer que te sientas mucho más, mujer. Tengo vergüenza de mí, porque contigo no me puedo enojar, aunque te vuelves en mí, yo solo quiero volverte a acariciar. Porque te quiero tanto, te necesito tanto, que cuando me dejaste se murió mi dignidad. Tengo vergüenza de mí, porque yo sé que te debería dar, pero solo pienso en ti, bien como te quisiera abrazar. Por eso es que me dicen, todos mis amigos, qué vergüenza. Sé, tu cama ya está fría de esperar, lo que no te puedo dar, por eso prefiero emprender mi vuelo y que puedas volar. Hoy, la historia está llegando a su final, y antes que termine mal, quiero ver si puedo empezar de nuevo, volverme a enamorar. Te deseo un amor que te haga feliz, que te pueda entregar, porque yo no te di, que te llegue hasta el cielo, cumpla tus deseos y muera por ti. Te deseo un amor que te pueda dar, que te pueda entregar, que te pueda entregar, que te pueda entregar, que te pueda entregar, lo que yo no te di, que te lleve hasta el cielo, cumpla tus deseos y muera por ti. Te deseo un amor que te pueda entregar, te deseo un amor que te pueda entregar, que te pueda entregar, que cumpla tus deseos, que te lleve hasta el cielo y que te enseñe a amar, que te ame de venedar.